Según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma, la CanaCine, sobre las 10 películas mexicanas más taquilleras del 2014, en el décimo puesto se ubica Obediencia Perfecta, de Luis Urquiza, ganadora como Mejor Película Latinoamericana del Festival de Montreal en Canadá, recaudó más de 28 millones de pesos y reunió a casi 600 mil espectadores. El noveno lugar lo ocupa Amor de Mis Amores, segundo largometraje de Manolo Caro. Es la historia de parejas que se cruzan por ironías del destino, de los peligros del amor a primera vista y de su capacidad para superar la adversidad. Amor de Mis Amores recaudó cerca de 29 millones de pesos con una asistencia de poco más de 600 mil espectadores. Eres el amor de mi vida. ¡Cácaro! ¡Esta es la botella! En el octavo lugar se encuentra... El crimen del Cácaro Gumaro, de Emilio Portes, que reunió en salas casi un millón y medio de espectadores. Lo que significó una recaudación de cerca de 63 millones de pesos. Va a venir este otro... Martín Scorsese. ¿Scorsese? Ese. Oye, güey, ¿por qué mejor no te vas para Europa? Mi jefa tiene una media hermana allá, en Alemania. Hombre, le va toda madre. ¿Y dónde queda Alemania? Del otro lado del mundo. Guten Tag, buen día Ramón, de Jorge Ramírez Suárez, se encuentra en el séptimo sitio de las más taquilleras. Obtuvo una recaudación de casi 64 millones de pesos, con un millón y cuarto de espectadores. En el sexto puesto, de las más taquilleras, se posicionó Más Negro que la Noche. Primer largometraje mexicano filmado en 3D estereoscópico. Remake de la cinta homónima de Carlos Enrique Taboada y dirigida por Henry Bedwell. Recaudó cerca de 69 millones de pesos y fue vista por casi un millón y medio de espectadores. ¿Qué le dijiste a Dios? De Teresa Suárez, se encuentra en el quinto lugar de la lista de las más taquilleras. Fue vista por más de un millón y medio de personas, con lo que recaudó casi 69 millones de pesos. En el cuarto lugar de las más taquilleras, se encuentra un largometraje de animación. La leyenda de las momias de Guanajuato, dirigida por Alberto Chino Rodríguez. La cinta obtuvo más de 91 millones de pesos y tuvo una ofluencia de 2 millones y un tercio de espectadores. En el tercer puesto de las más taquilleras está Cantinflas, protagonizada por el español Oscar Jainada bajo la dirección de Sebastián Del Amo. Una producción 100% privada con varios récords en taquilla. Ha sido el cuarto estreno más exitoso de una película mexicana en Estados Unidos. En Centroamérica, Cantinflas se convirtió en la película más exitosa en la historia de la región. En México, Cantinflas es el tercer mejor estreno en la historia del cine mexicano, con una recaudación de más de 127 millones de pesos y fue vista por cerca de 3 millones de personas. En el segundo lugar de las películas mexicanas, más taquilleras del 2014 se ubica Cásese quien pueda, escrita y protagonizada por Marta Higareda y dirigida por Marco Polo Constance. Reunió a cerca de 5 millones de asistentes en las salas. Lo que significó un ingreso de casi 170 millones de pesos en taquilla. ¿Quieres pasar bien conmigo? Según las cifras de la canacine, la película mexicana con mayor recaudación en taquilla en el 2014 fue... La dictadura perfecta, dirigida y producida por Luis Estrada. Esta cinta fue vista en salas por más de 4 millones de personas. Con lo que obtuvo ingresos por más de 186 millones de pesos. Recorre en taquilla del 2014. Con todo, el resumen final es bueno, es positivo, se filmó mucho. Esperemos que el próximo año se vean los resultados de esta producción que desde luego se ha mantenido en números altos. Entonces, bueno, esperemos para el 2015 unos resultados similares o incluso mejores. Y bueno, no nos queda más que desearles un feliz 2015 y esperamos que nos sigan viendo en este espacio.